Gracias por ver el video. 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 Ay, Mari, me siento bien variada. Ay, Angie, pero ya estamos llegando a la oficina del doctor. Estamos a entrar por aquí. Espérate. Ahora yo cojo, te sientas y yo te voy a ir apuntando, ¿sabes? Angie, siéntate por ahí a la oficina del doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es la primera vez que vienen o han venido antes? No, es la primera vez para el que venimos de las claves y ese síntoma venimos a ellos. Ah, pues ya venimos de llenar el recuerdo y darte el doctor. Ok, gracias. ¿Qué pasa con Janita? La traje a una enferma de la escuela. Estamos esperando que el doctor Axum haya acabado a un paciente y me ha pedido la pida. Bueno, pues ya puede estar listo para ver, ¿no? ¿Podemos estar todos? Sí, podemos. ¿Por qué no lo hacen por aquí? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Me entiendes, siento de aquí Debe, de ayuda La probabilidad es fuera Debe ¡Enfuera! Raúl, sacó la otra banda Tienes que ir al doctor ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Cómo se siente? ¿Tienes algún mareo? ¿Le duele algo? Estoy bien mareada ¿Hace cuánto tu mareaste? No lo voy a tener ¿No te habías mareado antes? ¿Nunca? 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 ¿Cómo el mareado le dijo que estaba adobrecido? Altísimo ¿Alta? ¡No! ¿Alta? ¿Alto? ¡Suscríbete! 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 ¿Mariel, Isa? ¿Puedes llamar a un amigo de Angelique? Para ver si están compatibles con él. Sí, sí. También me tengo aquí en la mitad. Ah, mira, voy a llamar a Leon Fresco, que yo soy en el interior del puerto. Gracias. Hola, mira, Gianfranco. Necesitamos algo de ti. Angelique está enferma aquí en esta historia para ver si puedes venir un momento acá. Ok, aquí te esperamos. Mira, Gianfranco. Angelique está mal. Necesito que te haga un examen para ver si tú eres compatible con ella. ¿Cómo lo puedes hacer? Doctor, yo vengo a hacerme los exámenes de sangre para ver si soy compatible con Angelique. ¡Suscríbete! Ya, ¿cuéntalo? Adelante. Doctor, ¿es para saber si puedo ver a Ángel? Sí, pásate el otro carajo. Mira, necesito decir que a pesar de que no conseguí el riñón mío, porque no era compatible contigo, voy a conseguir ese riñón, de quien sea, yo voy a hablar con todas las personas de la escuela, por favor, para que se consiga el riñón. No te preocupes, Ángel, yo no te voy a dejar morir. Gracias. Y Alondra no se ha ido bien como ella. Que se llama, ya me la contestó. Por favor, intenta. Oye. Bueno. Alondra fue a Ángel 17 años encima de la escuela, me la trajémos aquí al doctor y resultó que ella le hace falta un riñón y era para ver si tú pudías venir a hacer los exámenes para visitar la gente con ella, ya que ya han venido ahí. No, pero, chicas, pero es que si tú no haces los exámenes para visitar la gente con ella, ¿quién le va a donar? No, pero por favor. Por favor, ¿qué importa que la odien? ¿Está venido a una persona? Ok. Ok, pues está bien. El doctor ahí va, el doctor Asmajid. Sí. Está bien, pues aquí estamos esperando. A ver, va. Le doy. Hola. ¿Te sientes más grande? Sí. Pues tenía que hablar contigo sobre el trasplante y yo sé que nosotras no hemos sido muy buenas amigas y yo no te he tratado de la mejor manera, pero si de verdad necesitas el riñón, yo te voy a decir. Gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.